Y él está haciendo, hizo una experiencia que nosotros también la valoramos mucho Así que bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta de su trabajo Bueno, vos permítame una cosa por ahí por ahí Bueno, si viste que acá hay gente muy preguntona Bueno, yo vine al curso anterior, que fue en agosto Y bueno, yo hago huerta orgánica, la huerta mía es pequeña Tengo 10, 12 metros cuadrados más o menos Así que hago tomates, algo para la familia, digamos Para compartir con vecinos Y digamos, siguiendo más o menos la línea de lo que es pro huerta Entonces, cuando vine al curso Bueno, tengo algunos conocimientos de microbiología, básicos, digamos Pero algo sé, todo eso, me entusiasmó mucho Y escuchando luego a Néstor y a Gabriel también Me entusiasmó, digamos, para hacer unos ensayos Ensayos no, digamos, yo lo hice, digamos, esto Una experiencia Como una práctica, porque como un... Sí, aplicarlo para que, digamos, o sea Los resultados que mostraban todo Decía que esto funciona Entonces, yo por ahí no tomé muchos datos Pero para mostrar hoy, digamos Porque, ya te digo, como que no fue un ensayo Digamos, ya fue una práctica Ya fui directamente A la diversión A hacerlo, sí, como una práctica Entonces, bueno Cuando terminé, cuando yo hice el curso Ya tenía los tomates, ya los tenía plantados Así que entonces agarré Y ahí no hice sonarización Y seguí toda la temporada de tomates Cuando terminé, digamos La temporada de tomates Que tuve bastante buena producción Tuve algunos problemitas con algunos hongos Pero lo fui controlando también Con algunos preparados caseros Y... A lo último Tuve un problema común Con muchos ¿Cómo es? Huerteos Así Que fue arañuela Entonces Bueno Cuando apareció eso Agarré directamente Decidí sacar todas las plantas Y bueno Cuando saqué las plantas Aproveché que me había quedado el terreno Lo preparé Y lo que tenía para agregar Materia orgánica, digamos Era No tenía mucho ahí Pero tenía pasto, digamos Del corte de pasto Del parque de mi casa Tenía hojas Que me habían quedado del otoño Tengo una planta de nueces Pecan Algunas hojas No quedaban muchas Pero algo Y algunos restos también De alguna planta de tomates Que estaban más sanas Las que estaban contaminadas Y al final las tiré Porque no quería Podrán dudarme De meter la pata Entonces Bueno Preparé Una porción Digamos De También Separé En partes El pedazo de huerta Porque otro pedacito Lo tenía ocupado Con otras cosas Y Preparé Digamos El suelo Mezclé Este material orgánico Lo mezclé bien Y le agregué agua Hasta encharcar Bastante agua Y después Le puse Lo tapé todo Con un nylon Que Una bolsa Digamos Grande que conseguí No sé Los milímetros Del nylon o nada Pero Funcionó bastante bien Lo único que sé Que Estaba viendo Los errores Que Que cometí Fue que No lo tapé Digamos Con tierra Sino que lo tapé Con algunos palos O algunas cosas En los costados Y por ahí Tuve Algunas malezas Y alguna Pequeña Como formación De moho De hongos Así En los costaditos Pero En general Digamos Cuando comparaba Una muestra De 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 la parte Solarizada Y la parte De no solarizada Se muestra Es evidente Digamos La 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 formación De malezas En uno Y en el otro No Y después Si Lo que veía Todos los días La condensación De De La humedad Digamos En el nylon Y también Al tacto La diferencia De temperatura Y eso Y eso Digamos Ya Era como Una Garantía Que tenía Que El proceso Estaba yendo bien Y más o menos Es eso Ahora Lo tuve 45 días Tuve unos días De bastante sol Porque Fue del 15 de febrero En adelante Así que fue el resto De febrero Y marzo Que no hubo tanto Hubo bastantes días de sol Poca lluvia Y todo eso Así que Creo que funcionó bastante bien Y ahora bueno Retiré semillas De allá De De Intas Ya en San Pedro Y puse Remolacha Y zanahoria En ese pedacito Y bueno Y ahora tengo que esperar A ver Que pasa Y más o menos Bueno Te invitamos a ver Si podés hacer alguna medición Lo que vos podés evaluar Así En la próxima Cuenta Para el próximo Claro Voy a tratar De De hacer algunas mediciones Pero Ya te digo En este caso Digamos Es como Lo tomé como una práctica Asumí que Funciona Porque Está Los resultados Están ¿Le creíte a eso? Si Le creí a ellos Me entusiasmó mucho Con ellos Y vivimos De eso Si Entonces Bueno Así Bueno Buenísimo Bueno Muchísimas gracias Bueno Así que ya tenemos Tema para un próximo Encuentro Vamos a hacer Un breve recreo